¿Qué? ¿Un grupo del reggaeton haga una participación en tu concierto? Princesa, he participado con casi todos los artistas del reggaeton. No, con este no. Con gente de zona no. No con gente de zona no, porque esos dos tienen mucha chama. Bueno, pues hicieron un huequito por mí. También por ti, por supuesto. ¿Qué me quieres proporcionar? Quiero que ellos estén en un concierto contigo, pero tiene que ser ya porque están a full. Charly, es una oportunidad de oro. Suena muy bien, princesa. Nada más me gustaría cuadrarlo bien, tener la logística bien hecha. No quisiera aventarme nada más así. Lo más difícil es conseguir el grupo y ya lo tenemos. La planeación y la logística yo me voy a encargar. Además, me van a lanzar una canción en tu concierto, Charly. Suena muy bien, suena muy bien. Me gusta mucho. Nada más, a ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. ¿La gente de zona quiere cantar una canción mía en el concierto? No, 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 no. Bueno, ellos van a cantar sus canciones en tu concierto y van a tener un lanzamiento en tu concierto. Pero tú no te preocupes que ya te mandan a escribir algo muy especial para ti. Me encanta la idea, me encanta la idea. Cuenta conmigo. Está increíble. Perdón, pero es que es como un sueño para mí cantar con ellos. Pues ya te dije que yo venía a cumplir todos tus sueños. Bueno, hablo con gente de zona y te aviso. Muchas gracias. Un sueño para mí. Gracias por ver el video.